¡Mucho no comprende la razón por qué! ¡A Cristo entregamos todo nuestro ser! ¡Vegando de este mundo su valor hotel! ¡Dicen que locura o ignorancia es! ¡Amigo Cristo es nuestro Rey! ¡Felices somos por Él! ¡Amigo Cristo es el camino, la vida y verdad! ¡Y en el vida eterna poseemos ya! ¡Rompiendo las cadenas no dio libertad! ¡Nuestros corazones llenos de su paz! ¡Suyos somos por Él vivimos! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Marken 134 cuadras! ¡Station 149 votos sinanda! ¡Aleluya! ¡ abi Zuckerberg! ¡Aleluya! ¡Verdad! ¡Suyos somos por Él vivimos! ¡Aleluya! ¡Un mito a nosotros te invitamos! Juntos adoremos al Cristo de amor, este mundo pasará más el Señor, de todas las cosas tiene el control, y quienes le sirvan reinarán por siempre en un nuevo mundo con Él. Juntos adoremos al Cristo de amor, este mundo pasará más el Señor, de todas las cosas tiene el control, y quienes le sirvan reinarán por siempre en un nuevo mundo con Él.